Browns Steelers, la resurrección de un clásico, presentado por Game Pass. Con 138 ediciones desde 1950, la rivalidad entre Browns y Steelers es la más añeja y la que más episodios tiene en la historia de la AFC. Desde su regreso como franquicia NFL en 1999, Cleveland no había podido opositar hasta ahora para ser el gran adversario de Pittsburgh dentro de la división norte. Pese a ello, tal circunstancia no logró menguar del todo una ferviente enemistad. Con seis campeonatos, los Steelers son, junto con los Patriots, el equipo más ganador de la NFL en la era del Super Bowl. Mientras que los Browns, atormentados por malas gestiones y una pésima fortuna, han sido un equipo eternamente ligado a un estado de insatisfacción, derivado de varias derrotas costosas y una mudanza transitoria a Baltimore que nunca cicatrizó. Cleveland y Pittsburgh comparten como ciudades una historia común. El viejo esplendor industrial y manufacturero de Ohio y Pennsylvania solía cubrirlos bajo el manto del denominado Rust Belt, en las regiones del medio oeste y el noreste de Estados Unidos. A partir de los años 80, Pittsburgh dio un vuelco capitalista, moderno y tecnológico que Cleveland ha sido incapaz de replicar. Al pertenecer a estados vecinos y ser conectados en buena medida por el famoso sistema de autopistas del peaje Pennsylvania Turnpike, la prensa distinguió la rivalidad durante sus años más intensos como la Turnpike War. La cercanía entre Cleveland y el western Pennsylvania permite el libre flujo de aficionados de uno y otro equipo en feudo ajeno. La I-76, una carretera que conecta Ohio con Nueva Jersey, demanda apenas un viaje de un par de horas en automóvil entre Cleveland y Pittsburgh. Por otro lado, Chuck Knoll y Bill Cower, seguramente los dos entrenadores en jefe más venerados en la historia de la franquicia de los Steelers, vivieron épocas productivas como jugadores de los Browns, lo que también ayudó a fortalecer la narrativa en torno al antagonismo entre ambas franquicias. Hablando de contradicciones culturales está el caso de Marty Sonnenheimer, quien llevó a los Browns en los 80 a dos finales de conferencia. El carismático entrenador nació en Canonsburg, un condado al suroeste de Pittsburgh. En tanto, leyendas de los Steelers como Jack Lambert, James Harrison y el propio Ben Rutlesberger son oriundos del estado de Ohio. La última vez que los Browns estuvieron en playoffs fue en 2002, precisamente ante los Steelers. Aquel día, Tommy Maddox evitó con una histórica remontada que Kerry Holcomb pasara la posteridad saltando desde la banca. Este fin de semana, los Browns y su núcleo de talento joven conformado por Baker Mayfield, Nick Chubb y Miles Garrett buscarán cimentar las bases de una franquicia ganadora. Antes que ganar, los Browns deben pensar en sobrevivir. Para Cleveland, no hay territorio más hostil que Pittsburgh, ni rival más odiado que los Steelers.